Bueno y por cierto que este martes fue operado el ex hombre fuerte de Panamá, Manuel Antonio Noriega. Noriega de 83 años ingresó el lunes al Hospital Público Santo Tomás en Panamá. Fue recientemente excarcelado temporalmente de la prisión El Renacer para operarse de un meningioma. Un meningioma es un tumor cerebral usualmente benigno, pero por la avanzada edad de Noriega es una intervención de alto riesgo. Tras recuperarse de su operación Noriega debe regresar al penal, salvo que los médicos recomienden lo contrario y las autoridades judiciales lo aprueben. Sus familiares han pedido sin éxito hasta ahora en reiteradas ocasiones que se le conceda arresto domiciliario definitivo para poder o por haber sufrido varios derrames cerebrales, complicaciones pulmonares, cáncer de próstata y depresión.